Necesitamos de hombres que vuelvan a creerle a Dios por encima del problema Hay gente que se llena de ñoñerías y anda llorando por todo Yo sé que los procesos son duros Pero tenemos que aprender a sacar el guerrero que llevamos dentro Y decirle al diablo y a los demonios y a lo que sea Yobá me llamó, Yobá me dio la palabra Y Yobá va a estar conmigo Aunque hay samaya Aunque el vientre o sea contrario Y aunque todos piensen lo peor de mi Yo me levanto en fe Con hay samas, lebras samas Siento la gloria de Dios Porque yo estoy creyendo en el Dios Todopoderoso Y yo creo en el llamado que me hizo